¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes, un gusto saludar a toda nuestra audiencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos en la segunda edición de Noticias para brindarles las noticias más importantes que se han generado en nuestro país en estas últimas horas. Empezamos el programa hablando del paro del autotransporte público que hoy cumple precisamente con el bloqueo de las principales vías. El sector del transporte denomina el bloqueo de las mil esquinas. Además, debemos indicarles que hoy el paro del transporte de 24 horas prácticamente fue contundente. Se ha paralizado la Ciudad de La Paz y muchas personas el día de hoy, como si fuera el día del peatón, han tenido que moverse tras darse a pie a sus fuentes laborales o salir al mercado o cumplir algún compromiso. Ustedes están viendo, este fue el panorama que se ha observado esta mañana, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de La Paz. Se ven pocos vehículos, algunos taxis por ahí prestando servicio en tramos cortos. Hemos observado también algunas motocicletas que estaban transportando a la gente que necesitaba transportarse, tramos un poco más largos. Entonces, así se ha vivido, por lo menos hasta este momento, continúa este panorama en la Ciudad de La Paz. Desde la madrugada de este miércoles, el transporte público del transporte libre y los afiliados al sindicato Chuquiago Marca bloquean la Ciudad de La Paz y sus accesos a El Alto en protesta por la escasez de combustible y por un reajuste de los costos de pasajes. Según la planificación de los manifestantes, son 60 los puntos de bloqueo y que además prevén cesar todos los accesos a la Ciudad de El Alto, como ya se ha observado. En el centro, los cercos comienzan en las vías de ingreso a laderas, conexiones con El Prado, La Arce y Mariscal Santa Cruz, la rotonda circundante con el cementerio Jardín Obrajes, la avenida Costanera en la 21 de Calacoto y los accesos de Cota Cota con Calacoto e inmediaciones también están cerrados desde muy temprano. En las villas, los sindicatos de la zona bloquean las esquinas con sus vehículos, entre tanto, en todas las estaciones del teleférico se perciben interminables filas. En el caso de la línea verde, en Irpavi, una cola llegaba casi hasta Achumani, pasando Cuani, y la otra hasta la calle 8 de Calacoto. En algunas zonas, los vecinos salieron a intentar desbloquear, pero los choferes se mantuvieron firmes, incluso retándoles a confrontarse. Asimismo, en otro de los puntos de la resolución del sector movilizado, conmina a la alcaldía a evaluar en un plazo de 48 horas las tarifas. Caso contrario, amenazan con elevar los pasajes. Por ejemplo, tenemos en este momento imágenes de la cantidad de personas que esta mañana estaban haciendo fila para tomar el teleférico verde, es decir, el servicio de la línea verde, esto en el sector de Irpavi. Similar panorama, se ha observado, por ejemplo, en el teleférico amarillo, en el alto, realmente había mucha, mucha gente que ha utilizado este medio de transporte para dirigirse a la ciudad de La Paz, o viceversa, en este caso de la ciudad de La Paz, a la ciudad de El Alto. Entonces, de esta manera, se ha cumplido, de manera contundente, diríamos, este paro de 24 horas del sector del autotransporte público en la ciudad de La Paz. Hay varios puntos de bloqueo, por cierto, por ejemplo, en la zona sur, hay varios puntos, no están permitiendo el paso de los vehículos, tampoco de las motocicletas. Entendemos que este paro se espera que dure por lo menos hasta las 18 horas, aunque sus dirigentes han manifestado que se van a extender hasta las 11 de la noche. ¿A qué se debe esta movilización en el paro? Precisamente por los problemas que existen en el abastecimiento de gasolina, de diésel. Por ejemplo, ustedes saben que durante ya varios días se han observado largas filas en los diferentes surtidores de La Paz, de modo que así está la situación. Por ejemplo, esta es la entrada a Los Pinos, nos indican, donde prácticamente no hay servicio del transporte público. Ahí vemos una patrulla de policías. Algunas personas han salido con sus bicicletas, por ejemplo, para trasladarse a su destino. Entonces, este es el panorama que se tiene, por ejemplo, en la zona sur. Bueno, muchas personas han pensado que en la zona sur no iba a registrarse tantos puntos de bloqueo, pero este es el panorama. Ustedes están observando prácticamente en la zona sur hay varios, varios puntos de bloqueo que no están permitiendo la circulación ni de los vehículos particulares. Entonces, así de esta manera se está desarrollando este paro de 24 horas del sector transporte en la ciudad de La Paz. Ahí estamos observando, por ejemplo, Villa Armonía. Ahí los transportistas han salido con sus minibuses, han colocado algunos promontorios de piedras, algunos objetos en la vía para, en este caso, cerrar precisamente el paso a las movilidades. Y, por supuesto, se han organizado, entendemos. Esta mañana conversábamos con algunos transportistas, nos han indicado que en una reunión diferentes sindicatos se han organizado para cerrar puntos estratégicos en la ciudad de La Paz. Bueno, así está el panorama, entonces, a esta hora de la tarde en la ciudad de La Paz. Bien, seguimos hablando sobre este tema. Debemos indicarles que los dirigentes del autotransporte público, en este caso del transporte libre, han señalado que están exigiendo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a YPFB, que puedan solucionar este problema en el abastecimiento de combustibles. Han señalado que más están vendiendo gasolina premium que gasolina especial. Y los costos, obviamente, son diferentes. La gasolina premium tiene un costo más elevado. Entonces, si no se soluciona este problema, van a continuar con estas medidas de presión. La Federación Chuquiago marca el transporte libre. Estamos acudiendo orgánicamente a la convocatoria del ministro de Hidrocarburos. Esperemos que en esta reunión la autoridad venga con la posición de poner fin al problema. Nosotros, orgánicamente, en consulta de nuestros compañeros como representantes, estamos acá y esperemos que se quite todo tipo de intransigencia, ya que lamentablemente nuestros compañeros durante mucho tiempo han estado en las largas filas. Por eso ellos mismos decían, preferimos hacer un bloqueo, porque estamos igual perdiendo nuestro tiempo en las diferentes filas, en las estaciones de servicio. Y la autoridad, el día de hoy, nos garantiza que va a haber la distribución normal del combustible y nuestra comisión haga una revisión y una inspección en todos los surtidores de que existe la gasolina especial. ¿Por qué no pensarlo? En ese sentido, la autoridad va a tener la última palabra. En caso contrario, nosotros vamos a determinar lo que ha indicado nuestro ampliado. Irnos a un paro de 48 horas o un paro indefinido. La primera exigencia y la primera condición es que el ministro de Gobierno libere, a nuestros detenidos que han sido injustamente aprehendidos esta mañana. Eso ha sido por la acción que ha tomado la policía y ha habido acción de parte de nuestros socios de base. Prácticamente hemos sido gasificados por parte de la Policía Nacional. Cuando entran otros sectores en reclamo por sus razones, vemos que 5 o 10 personas bloquean el centro. Y hoy que tenemos nosotros una reivindicación por el transporte, somos asemetidos y con dureza han venido, nos han gasificado sin ninguna consideración. La autoridad competente dirá cuál será la posición y de acuerdo a eso nosotros vamos a bajar a las bases y poder socializar. Sabrá el socio de base, no solamente de la interciudad, sino a nivel nacional. Sabrá juzgar si este paro realmente ha sido político porque nosotros venimos por un... Hoy nosotros estamos dando la cara, no solamente por el transporte, sino por todos los bolivianos que hoy les afecta a todos la alza de la canasta familiar en especial, que nadie está declamando y este gobierno no está solucionando. ¿De qué nos sirve tener asambleístas? A este señor Mario Silva decirle que él no se presenta al transporte de La Paz, más al contrario, pedimos que de una vez zinda los 0,20 centavos que le ha robado al transporte. Bueno, sobre el paro de 24 horas del transporte público que se desarrolla en la ciudad de La Paz, muchos pobladores han expresado su molestia, puesto que se han visto perjudicados particularmente, esto cuando tienen algunos compromisos que cumplir, o en todo caso, en el momento que tienen que trasladarse a sus fuentes laborales. Ya decíamos hace minutos atrás, muchas personas han tenido que caminar o optar por alguna otra alternativa, que en este caso es el teleférico. Escuchemos qué es lo que decían los pobladores de La Paz, los ciudadanos, a propósito de este paro del transporte. ¿Qué es lo que está afectando al tema de los bloqueos de hoy? No, pues no hay movilidad, estamos todos perjudicados, no vamos a trabajar, nos perjudicamos en eso también. ¿Estas medidas son las adecuadas para solucionar los problemas? No, pues bloqueo con bloqueo no se soluciona nada, yo creo, ¿no? Tienen que dialogar, yo pienso, para todas esas cosas, ¿no? ¿Y quedar en algo? Bueno, afecta en general a toda la ciudad y sobre todo a los transportistas, ¿no? Porque tampoco está haciendo lo que es el ingreso de hidrocarburos, más están exportando que metiendo al país. Y tampoco están comercializando lo que es el dólar, tampoco. Si ya no, si ha estancado ya no hay en Bolivia, por eso también está haciendo todo lo que es el subimento de precios y estas cosas. ¿Estas medidas de bloqueo son las adecuadas para solucionar los problemas del país? No creo, porque aparte que están perjudicando y aparte, no sé, también creo por lo que no hay combustible, tal vez por eso, también tienen razón, no sé. En estos últimos días de bloqueo, ¿has tenido que cambiar tus hábitos de transporte? Sí o sí. ¿Alternativas para transportarte? Sí. ¿Cuál ansiedad? Digamos, tengo que madrugar, en la mañana tengo que despertarme, porque aparte antes venía antes, o después casi media hora antes, pero ahora tengo que despertarme más antes, sí. Venía en bicicleta o lo que sea, ¿no? En taxis. Por ejemplo, debido a este paro del transporte en La Paz, varias unidades educativas han instruido suspender las clases presenciales y, bueno, hoy están pasando clases de manera virtual. Es otro detalle que queremos compartir con ustedes. Asimismo, la terminal de buses de La Paz ha emitido un comunicado señalando que se suspende temporalmente, en este caso, la salida de los buses a los diferentes puntos del país. Por ejemplo, ahí está el comunicado donde señala que se suspende temporalmente las salidas desde la terminal de buses La Paz. La unidad de tránsito de la terminal de buses La Paz suspende de manera temporal las salidas a los diferentes destinos debido a que los bloqueos existen alrededor de la terminal de buses de La Paz. tomar nota. Entonces, el día de hoy, pues, no estaría operando la terminal de buses debido precisamente a estos bloqueos que se registran en diferentes puntos de la sede de gobierno. Bien, seguimos con más informaciones. Hablemos del bloqueo nacional de caminos. La Paz ya está en su décimo día y hay más sectores sociales. El día que pasa aumentan los puntos de bloqueo. Organizaciones sociales han tomado esta determinación precisamente para exigir al gobierno nacional soluciones a la difícil situación, a la crisis económica que está atravesando el país. Hasta el momento estamos casi por los 40 puntos de bloqueo en todo el país. Es verdad, hay departamentos que están con cierta debilidad todavía, por ejemplo, La Paz, Chusquitaca, Tarija son los más débiles. En Tarija tenemos dos o tres puntos de bloqueo, en Santa Cruz debe haber como más de cinco puntos de bloqueo, en Beni hay como dos o tres puntos de bloqueo. Las capitales que más están bloqueadas evidentemente es Cochabamba, Oruro, Potosí fundamentalmente, ¿no? Pero es una cuestión de tiempo nomás. Poco a poco las ciudades están empezando a manifestarse. Evidentemente el gobierno en vez de convocar a diálogo está haciendo depresión. Ustedes saben, ayer han se temido en el trópico de Cochabamba, ahora están utilizando paramilitares armados como en el 2019. Entonces el mismo libreto está repitiendo Lucho Arce Catacora, eso nos debe confirmar de que el gobierno de Lucho Arce Catacora es un gobierno paramilitar, es un gobierno fascista, compañeros. Evidentemente las principales demandas, ustedes ya saben, lo principal es el tema del dólar, la falta de combustible, la canasta básica, los agroquímicos han subido a su máxima expresión, ustedes ya saben ese tema. Pero también es verdad, compañeros y compañeros, que esta lucha también es para que no proscriban a nuestro instrumento político, a nuestro hermano Evo Morales. Cuando estamos hablando de instrumento político de Evo Morales, no estamos hablando en su expresión individual, sino porque si tocan al instrumento político, al hermano Evo, es porque nos están tocando a nosotros, compañeras y compañeros. En Cochabamba suben a 20 los puntos de bloqueo por parte de las organizaciones sociales, quienes piden al gobierno nacional solucionar la crisis económica, denuncian que personas infiltradas se encuentran en sus movilizaciones y rechazan la intervención policial en el Puente y Chilo. Las organizaciones sociales han cumplido 10 días de bloqueo de carreteras en varias regiones del país, incluyendo el Oriente, Occidente y el Sur. Estos sectores han señalado que existen más de 20 puntos de bloqueo activos y han rechazado con firmeza la intervención policial, que según denuncian, fue encabezada por la Unión Juvenil Cruceñista en el Puente y Chilo durante la pasada jornada. Primero, una represión cobarde de parte de estos grupos paramilitares y también de parte del gobierno nacional que trata de estigmatizar a nuestros compañeros. De cascamos somos categóricos. Esa persona que el día de ayer se ve en imágenes no es de nosotros, son parte del Unión Juvenil Cruceñista para tratar de estigmatizar las movilizaciones de los bloqueos nacionales por reivindicaciones justas por la canasta familiar. A pesar de esta situación, las organizaciones sociales han manifestado su disposición al diálogo para buscar una solución al conflicto. Por eso denunciamos a Luis Arce Catacora que deje de jugar con el pueblo y deje de jugar con este grupo irregular. Estamos cansados, Luis Arce, que esté jugando con el pueblo y deje de estigmatizar el bloqueo. Sabemos que usted ha mandado a este efectivo policial o a este grupo de choque de la Unión Juvenil Cruceñista o a este grupo paramilitar para venir a estigmatizar a los bloqueos que se están llevando de forma pacífica. El Transporte Libre de Cochabamba denuncia que más de 30 a 40 motorizados de sus habiliados fueron dañados en la intervención policial que realizaron de manera conjunta con la Unión Juvenil Cruceñista en el Puente y Chilo piden solución al bloqueo de carreteras. El Ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, informó que como resultado de la intervención policial junto con la Unión Juvenil Cruceñista en el Puente y Chilo, 30 a 40 vehículos pertenecientes a sus afiliados resultaron afectados. Que busque la manera de solucionar que ya no vamos a aguantar este tipo de situaciones, que llame a los consensos necesarios, que ambos sectores, ya sean tanto de las organizaciones sociales como del gobierno central, se sienten a dialogar y busquen los consensos necesarios para levantar de una buena vez estas medidas que nos están perjudicando a nivel departamental como tanto a nivel nacional. Ramos expresó su preocupación por la falta de acciones del gobierno nacional para resolver el bloqueo de carreteras que afecta al país. Ante esta situación anunció la convocatoria a un ampliado para definir las medidas que el sector tomará en respuesta a esta problemática. No desestimamos en tomar medidas como lo han hecho nuestros pares de La Paz, entonces nosotros como sector mañana vamos a tener una reunión donde vamos a tomar una determinación, o bien salimos todos o bien el gobierno le da una solución a estos problemas que están en manos de ellos para poder de alguna manera ya entrar, inclusive en un cuarto intermedio, pedir por nuestros hermanos que están en las carreteras. El comandante de la policía, Rolando Rojas, indicó que los bloqueos continúan en la ruta antigua y nueva a Cochabamba y que no se tiene aún orden de poder intervenir los puntos de bloqueo. Tenemos al momento intransitabilidad en lo que es la carretera nueva hacia Santa Cruz, concretamente en este punto en la jurisdicción de Santa Cruz, que es la localidad Santa Rosa del Char. Asimismo podemos informar en lo que concierne a la ruta antigua, tenemos un punto de bloqueo en el torno. Las características de estos bloqueos es de que están operando de acuerdo a un criterio esporádico, vale decir, también con intervención de la Fuerza Pública, se está yendo por la vía de la concertación para que puedan habilitar de manera periódica esta ruta. O sea que no es un bloqueo continuo permanente, todavía en proceso de análisis para ver si detectamos otros casos. La conclusión del operativo se ha reportado a una persona menor de edad, que ha sido conducida acá en calidad de arrestada. Esa persona ha sido derivada a la División Menores para continuar las investigaciones. El senador del MAS, Leonardo Loza, denunció que el gobierno armó el caso de las personas que usaron armamento en el bloqueo en el Río y Chilo y adelantó que realizará una petición de informe escrito al ministro de Gobierno. Bueno, ¿quién vino cargado de delincuentes? ¿Quién vino cargado de matones a intentar desbloquear a Chilo? Trajo el gobierno, mejor al gobierno. Hay que preguntarle cómo llegaron esos delincuentes, que no son, por supuesto, policías, otra gente ajeno a la institución policial que estaban en el punto de bloqueo. Yo, como Comisión de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, voy a hacer una petición de informe al ministro de Gobierno a ver en qué circunstancias llegaron esos grupos ajenos a la policía con palos, con fierros, que robaron, que saquearon al sector. ¿Qué sospecho yo? Ojalá se investigue. Ese señor que supuestamente apareció con escopeta es el personal que trajo el Ministerio de Gobierno, el presidente del Estado, al punto de bloqueo para filmarlo y decirlo, los bloqueadores están armados. Ese es un caso muy bien preparado, armado por el propio gobierno, particularmente por el ministro de Gobierno, recalco, traen del lado de Santa Cruz a una persona encapuchada con mochila y escopeta, aparece en los videos, no será cierto, pero para mí esa persona corresponde a la gente que trajo el ministro de Gobierno para supuestamente desbloquear. ¿Son infiltrados entonces? Absolutamente, son infiltrados. Nosotros, cualquiera movilización que estamos en las carreteras es totalmente pacífica. Momento de una pausa en esta edición de Noticias. Al volver continuamos con el desarrollo de más informaciones. Aguárdenos que ya regresamos. 13 horas 31 minutos, continuamos con la segunda edición de Noticias de Aviayala Televisión. Avicultores de Cochabamba se declaran en emergencia ante la falta de alimentos para aves. Piden al Gobierno Nacional solución al bloqueo de carreteras. No garantizan el abastecimiento de carne de pollo para fin de año. Se hace ya más de una semana que no llega maíz, no llega soya. Se ha estado consumiendo lo que había en los diferentes puntos de venta del mercado paralelo, los cuales ya se han terminado de agotar. Entonces, preocupadísimos porque, bueno, y más por el pequeño productor que es el que vive día a día, el mediano por la capacidad económica muchas veces puede almacenar. Y, bueno, los grandes también, pero, bueno, no sabemos hasta el momento cuál es el estado de nuestros asociados. No hemos recibido ninguna queja. De todos modos, nosotros ya estamos viendo que si este problema se mantiene, nosotros vamos a tener que dar un paso al costado en cuanto a la producción de carne de pollo. Ya saben, Santa Cruz produce la mayor cantidad de pollo, pero cuando hay un despase de más de un 30% que no va a producir y un aumento en el consumo por las fiestas de fin de año, entonces vamos a tener problemas en cuanto al pollo se refiere. El gerente general del IPSE expresó su preocupación por el daño económico que causan los bloqueos en su décimo día. Se prevé que las pérdidas superarán los 500 millones de dólares de afectación. En lo que va del año, las exportaciones han caído 1.500 millones de dólares y las importaciones han caído en 1.000 millones de dólares, desafectando el desarrollo del país y dañando la imagen del país. Todo bloqueo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. Cuando en el primer trimestre hemos crecido apenas 1.31%, siendo que la previsión para todo el año es de 3,71%, prácticamente inalcanzable. Cuando las exportaciones en apenas 8 meses han caído 1.500 millones de dólares y las importaciones han caído 1.000 millones de dólares, ¿cómo podemos darnos este lujo, entre comillas, de bloquear nuestro desarrollo? La cuantificación la ha dado el gobierno hasta el octavo día y ya estábamos hablando de más de 450 millones de dólares, con seguridad que si esto es así estamos por encima de los 500 millones de dólares de afectación, pero no solamente es la afectación económica, sino que hay otra afectación que es intangible, que es inmaterial y es la imagen del país. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país convulsionado, en un país donde no hay paz social, en un país donde reina la incertidumbre, en un país donde no hay garantías, donde no hay seguridad jurídica, donde existen las normas, existen las leyes, pero no funciona porque se está imponiendo lamentablemente para reivindicaciones o para protestas, no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza y eso definitivamente nos hace daño. Vecinos y de distintos sectores de Cochabamba realizaron una marcha de cacerolas por diferentes calles de la ciudad, exigiendo al gobierno nacional solución a la crisis económica, denuncian que productos de la canasta familiar se incrementaron en más de 300%. Vecinos de varios sectores de la zona sur de Cochabamba y gremiales se han movilizado por las calles céntricas de la ciudad en un cacerolazo en respuesta a la crisis económica que afecta al país. ¿Cuánto por ciento se ha incrementado? Hay algunos productos que se han subido a tres veces más de lo que costaba, por lo tanto estamos aquí como gremiales, como comerciantes de diferentes organizaciones, haciendo conocer que hay un descontento en este cacerolazo, porque las ollas están vacías y no puede ser que este gobierno no escuche, ya ha pasado más de un año que nosotros hemos presentado un riesgo petitorio. Los manifestantes exigen una solución inmediata a esta problemática y denuncian que los precios de los productos de la canasta familiar han aumentado en más del 300%, lo que ha agravado aún más la situación de las familias. La familia, hoy por hoy, estamos, todo el mundo sabe, ya con 100 bolivianos uno va al mercado, ya no lleva nada. Y por último, el comerciante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hoy por hoy estamos pasando una situación lamentable. Los bolivianos es como 10 centavos, a la madre de familia nos hace falta, quiero que se bajen todas las cosas. Por otro lado, EMAPA ha informado en esta jornada que al sector panificador se está abasteciendo de manera normal con la provisión de harina. Ha señalado que 2.400.000 bolsas de 50 kilos de harina se habrían entregado a este sector, esto para garantizar, por supuesto, el precio del pan de batalla. El sector panificador, tenemos un compromiso de entrega de 2.400.000 bolsas de 50 kilos de harina, ya se ha entregado ya por superior a 1.600.000, el resto vamos a entregar bastantes trailers, camiones que están en camino con harina, y bueno, eso no permite fluir rápidamente con la logística, porque esos trailers no pueden tomar caminos alternativos, porque necesitan vías más amplios, ¿verdad? Por otro lado, tenemos trigo igual paralizado en esa zona, entonces tenemos algunos inconvenientes, obviamente con La Paz, pero estamos proviéndoles de harina de manera directa, a través de la provisión de algunos otros proveedores que también cuentan con esa provisión. Nosotros tenemos un convenio establecido con la Confederación Nacional, por tanto, es la Confederación Nacional, estamos en evaluaciones permanentes de la entrega de harina. Nosotros, como EMAPA, vamos a cumplir el compromiso de 2.400.000 bolsas de 50 kilos al sector panificado. Este compromiso, tenemos reuniones, donde estamos explicándoles de cuántos camiones también en este momento están en camino, que no pueden arribar para entregar mayores cantidades, pero tienen harina, todos los días estamos entregándoles. Más informaciones, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva Trujillo, instó a la Cámara de Industria Farmacéutica de Bolivia a tomar medidas para asegurar el abastecimiento de medicamentos en el país y cumplir con la normativa vigente relacionada a la publicación de precios. La autoridad mencionó que, si bien la reducción de las exportaciones de gas dificultan, el acceso a divisas para el sector farmacéutico y otros, el país se encuentra en un proceso de transición hacia la industrialización, lo que permitirá reemplazar las exportaciones por producción nacional, aunque este proceso tomará tiempo. El viceministro remarcó que las farmacias no han cumplido con la obligación de publicar los precios de los medicamentos, lo que genera desigualdades y afecta a las y los consumidores. Además, la autoridad rechazó los rumores sobre una posible escasez de medicamentos en las farmacias y la formación de filas para su adquisición, indicando que estos comentarios solo buscan generar especulación y alarma en la población. Seguimos hablando sobre temas de salud. La Caja Petrolera anunció un paro de 48 horas a cumplirse este jueves y viernes. Sí, efectivamente hay un paro de 48 horas, acabamos de salir de un paro de 24 horas, precisamente por la mala gestión que estamos teniendo en nuestra institución de parte de la MAE nacional. Son cuatro años de gestión, no hay un plan estratégico institucional, hay acoso laboral para los trabajadores, falta la categoría profesional, es un proceso que ya se ha ganado por los médicos que están acá, profesionales, y especialistas que están ganando un sueldo de médico general. Entonces son muchas las cosas que nos llevan a este paro de 48 horas. Y este paro es a nivel nacional, no es solamente Santa Cruz, porque en todos los centros de la Caja Petrolera tenemos esta falencia. Se han llevado las compras a La Paz, las licitaciones, todo tiene que ser desde oficina central. Entonces donde nos atrasan mucho más todos los procesos. Se han caído procesos por nada más, no hay una autonomía de gestión aquí en la institución y en ninguna de las departamentales. Es debido a eso que estamos nosotros en la protesta. No, no hemos tenido ningún acercamiento. Ahorita la única respuesta que esperamos es la renuncia del doctor David Martínez. Y esto no es nada personal contra él, es solamente por la mala gestión. Esto me imagino yo es como en el fútbol. El fútbol cuando un técnico no lleva adelante a su equipo, tiene que hacerse a un lado. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, viajó a Rusia y precisamente ha publicado lo siguiente en sus redes sociales. Cumpliendo un importante compromiso internacional que con seguridad traerá grandes beneficios para el pueblo boliviano, viajamos a Rusia para participar de la cumbre de los BRICS, cuya gravitación económica internacional adquiere cada vez mayor fuerza en medio del tránsito hacia un nuevo orden mundial más equilibrado y justo. Entregamos el bastón de mando a nuestro Gilata vicepresidente David Choquehuanca. Bueno, es importante, por cierto, esta información. Debemos indicarles que el presidente Luis Arce ha viajado este martes a Rusia para participar de la décima sexta cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán y se reunirá con su homólogo Vladimir Putin para hablar sobre litio, tecnología, nuclear y crisis climática, entre otros temas. La décima sexta cumbre de los BRICS empezó este martes en la ciudad rusa de Kazán, donde están reunidos mandatarios de más de 30 países en el foro de se tratará los temas de política y seguridad económica y finanzas y contactos culturales y humanitarios. Recordemos que el 31 de julio de 2023 Bolivia oficializó su deseo de sumarse a los BRICS, llamado así por las siglas de sus integrantes Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, consideradas economías emergentes. Debemos indicarles que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, precisamente ha confirmado que en la agenda del presidente está una reunión con el presidente ruso este jueves 24. Entonces, de esta manera se va a llevar adelante la décima sexta cumbre de los BRICS en Rusia. Bueno, ahora vamos con temas políticos. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, suspendió la sesión para aprobar créditos internacionales por el paro del transporte en La Paz. Bueno, sí, hoy día lamentamos que se haya suspendido la convocatoria de la sesión plenaria. Inmediatamente nosotros, bueno, sacamos a la una de la tarde, pero la suspensión se ve, ¿no?, más que todo perjudicada, ¿no?, por el tema de los bloqueos. Pero también vemos que, bueno, la Cámara de Senadores en este momento está sesionando y está trabajando, lo cual nosotros deberíamos haber hecho lo mismo. Bueno, es un tema ya prácticamente de tal vez resguardar la seguridad, ¿no? Eso queremos creer. Pero, bueno, el día de hoy hemos tenido la reunión de directiva hace un momento y hemos pedido la incorporación, ¿no?, del crédito de los 250 millones de dólares, que es para todavía ver, ¿no?, el tema de la mitigación de los incendios y sobre todo, ¿no?, los cambios climáticos que están afectando en este momento muchos departamentos. Por ejemplo, mira, semejantes granizadas que están destruyendo toda la producción. En todo hay muchos departamentos también que están sufriendo. Entonces, es necesario y muy urgente tocar ya el tema de los créditos, ¿no?, a nivel nacional. Por ejemplo, vemos todavía son cinco proyectos de crédito, y eso, ocho, ocho proyectos de crédito y una ley de abrogación de la 741. Entonces, vemos que necesitamos trabajar. La diputada del MAS, Gustavo, o el diputado, Gustavo Vega, lamentó la suspensión de la sesión prevista para esta jornada y espera que convoque a sesiones todos los días hasta la culminación de la legislatura. La verdad, no sé qué habrá pasado, yo también me quedé sorprendido porque estamos preparados para ya, definitivamente, hacer tal vez una de las últimas sesiones del presidente Guaytari. Bueno, se suspendió, supongo que es por paro de transporte, y definitivamente está perificando mucho, ¿no? Es algo, no es algo, no entiendo yo también, porque definitivamente debería llevarse a la sesión porque hay leyes, proyectos de leyes muy importantes que se tenían que aprobar. Bueno, esperemos de que realmente saquen convocatoria nuevamente para mañana, en todo caso para el viernes, y podamos definitivamente avanzar por estos leyes que están durmiendo todavía. Son varios créditos, son seis créditos, como dice usted, y muchos de esos créditos se tienen que ir prácticamente a ayudar, por lo menos a los que realmente han subido incendios en Oriente Boliviano, que son para mí de suma prioridad. Así mismo, la diputada de Comunidad Ciudadana Toribia Alero lamentó la suspensión de la sesión de la Cámara Baja y aseguró que los parlamentarios debieron tomar sus previsiones para llegar a la sesión. Según la nota que hemos recibido, es que hay muchos parlamentarios que han tenido dificultades o van a tener dificultades en poder llegar aquí a la Asamblea, y que por eso, a pedido de ellos, ha suspendido la realización de la sesión de esta tarde. Pero sin embargo, en el Senado no ha pasado eso, pero a veces así no buscan sus comodidades y no priorizan los temas a tratar, pero a pesar que en la agenda teníamos más préstamos, y de todas maneras no vamos a nosotros a aprobar ningún préstamo. No, pues los parlamentarios tienen que prever, además son obligados a llegar para sesionar, para cumplir con el rol que tenemos, pero buscan sus facilidades, buscan la forma de no cumplir con sus funciones. Realmente ellos sí los primeros deberíamos estar nosotros aquí en la Asamblea, además reclamando por todo lo que está aconteciendo, sobre todo los bloqueos, la escasez de gasolina, diésel y todo el desastre que está ocurriendo en el país, y es perjudicial para todo el pueblo boliviano. De alguna manera, al legislativo nos corresponde también abordar estos temas que ajejan tanto al país, pero no les interesa, realmente es una pena lo que está pasando. El diputado del MAS, Freddy López, consideró que Israel Huaytari suspendió la sesión de hoy porque no había consenso para aprobar los créditos, y ratificó que su bancada no aprobará más créditos por la falta de explicación del gobierno. Efectivamente, el día de hoy nosotros teníamos una convocatoria para la sesión correspondiente en la Cámara de Diputados a la cabeza de lo que es el presidente Huaytari, pero lamentablemente, de la noche a la mañana, esta convocatoria se suspende explicando e indicando de que hay el tema de lo que es los bloqueos, el tema de lo que es los impedimentos para llegar los diputados, pero sin embargo, habría que en este tema indicar de que Huaytari creo que ha calculado, o el directorio ha visto de que no tiene las mayorías para poder aprobar el tema de los créditos, porque acá, en este momento, el Senado está aprobando, o está en sesión, entonces yo creo que este tema simplemente es para ver de que no ha podido conseguir el tema del apoyo seguramente de parte de la oposición y de algunos diputados que no alcanzan la mayoría. En ese sentido, creo que ya para nosotros esto termina ahí, ya estamos a una semana de lo que es las elecciones, incluso el cambio ya del directorio, y creo que ya el próximo directorio en la Asamblea Electiva seguramente tratará este tema, lo que es incluso les que han quedado pendientes. Bueno, los diputados, o la Cámara de Diputados, ha suspendido la sesión prevista para hoy, sin embargo, la Cámara de Senadores está llevando adelante su sesión. Encabezada por el senador Andrónico Rodríguez, este miércoles, pasada las 9.30 de la mañana, se instaló la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Legislatura 2023-2024, con una decena de proyectos de ley. Según el orden del día aprobado para esta sesión, estaba como punto uno, la correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones, y asuntos varios. Cabe recordar que la Cámara de Diputados suspendió su sesión, programada para este miércoles a las 3 horas, donde se agendó el debate de créditos internacionales. La decisión fue asumida por el paro del transporte público en La Paz, pero algunas comisiones sesionarán con normalidad. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Miguel Rejas, informó que el proyecto de ley de la redistribución de escaños, pasará a ser tratado en la siguiente legislatura, ya que no fue derivado de la Cámara de Diputados. Mire, yo al menos creo de que, bueno, al menos considerar e informar de que a la Cámara de Senadores, y en especial a la Comisión de Constitución, aún no ha llegado ningún proyecto de ley, desconocemos los proyectos de ley. Sin embargo, tengo entendido de que el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber enviado el proyecto de ley a Cámara de Diputados, pero tengo entendido que tampoco llegó ni tampoco sesionaron ni en Comisión de Constitución en Diputados ni en el Pleno del Diputado. Entonces, nosotros aguardaremos, seguramente pasará para la próxima legislativa, la próxima gestión legislativa, y por ende nosotros también, como dije, si son prioridades hay que priorizar algunas cuestiones y algunos aspectos realmente de necesidad. Tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica por el hecho de que realmente más allá de que la población esté molesta y no solamente Chiquisaca, todos los departamentos y las regiones faltan pues gente. En realidad no es el resultado que realmente uno considera que sea real por el hecho de que nosotros vemos que todas las regiones y todos los departamentos han crecido y por ende nadie está conforme con los resultados. Y peor aún, si este proyecto de ley llega a ser tratado, seguramente van a rechazar y por ende también vamos a observar por el hecho de que no estarían conforme los departamentos y por ende nosotros, como somos representantes de cada departamento y de cada región, tendremos que observar también al proyecto de ley. Cambiamos de página informativa, justicia determinó detención preventiva por 180 días para un taxista de 60 años acusado de violar a una menor de 8 años dentro de su motorizado. El lugar no conoce a la víctima de ese caso. ¿Dónde se la reconoce? Reconoce haber cometido el hecho. ¿Tiene antecedentes? No, hemos verificado y no tiene antecedentes. ¿Cuántos años tiene? 60 años. ¿Está en segurativa por 160 días? Sin el lapso en base a la ley 1443. ¿Dijo algo doctor en la vista? La verdad que dijo que estaba un poco arrepentido, ¿no? Dijo, manifestó eso. Sí, reconoció el hecho. ¿No manifestó si tiene otras víctimas? No, estamos investigándose eso. Al confesar al delito, doctor, ¿se le hizo la solicitud de que se pueda someter a un procedimiento abreviado? Sí, efectivamente, pero el juez dispuso la detención preventiva. ¿La víctima, doctor, cuántos años tiene? ¿Cómo se ha ido a la audiencia? ¿Qué es lo que se ha determinado esta audiencia, por favor? El juez ha dispuesto la detención preventiva en el centro de rehabilitación Santa Cruz, Almazola. ¿Para quién, doctor? Para el imputado en este caso. ¿Esta persona investigada por... No, hija, no. O el delito de violencia. Tres horas cincuenta y cinco minutos. Tenemos noticias de último momento. Queremos informarles que los dirigentes del Autotransporte Público, de Transporte Libre y de Chuquiago Marca han sostenido una reunión con las autoridades del Gobierno Nacional y finalmente habrían llegado a un acuerdo. El Gobierno se estaría comprometiendo garantizar con el abastecimiento de combustibles, particularmente la gasolina especial. Esa es la principal demanda que ha planteado el sector transporte en la ciudad de La Paz. Ustedes han visto los pasados días largas filas en los diferentes surtidores. Sin embargo, de acuerdo a esta información que tenemos, tras este acuerdo de la dirigencia del transporte público con el Gobierno, el sector estaría determinando levantar el paro de veinticuatro horas que se ha desarrollado de manera contundente por lo menos hasta estas horas. Como bien decíamos, hay varios puntos de bloqueo que se han registrado en las diferentes calles, avenidas, plazas de la ciudad de La Paz. Los transportistas han expresado su molestia, su preocupación por este tema de los problemas que existen en el abastecimiento de la gasolina especial en particular. Sin embargo, reiteramos, el Gobierno se habría comprometido de garantizar el abastecimiento de la gasolina especial. Ante este acuerdo, estarían determinando levantar el paro. No sé si tenemos la conferencia, vamos a escuchar parte de esta conferencia que se ha brindado precisamente en este momento. Vamos a escuchar, por favor. Bien, enseguida escuchamos la conferencia que han brindado dirigentes del sector del autotransporte público que hoy han cumplido con este paro de veinticuatro horas. Y bueno, también, por supuesto, autoridades del Gobierno Nacional han convocado, entendemos, a una reunión, a un diálogo para precisamente atender, en este caso, las demandas de este sector. Que reiteramos, pues, han cumplido este paro con diferentes puntos de bloqueo. Bueno, nos dicen, si tenemos la conferencia. Escuchemos entonces. Gracias. 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 Bien, ahí escuchamos al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, quien hacía referencia precisamente a los puntos acordados con el sector del transporte público que para esta jornada habían convocado este paro de veinticuatro horas. Entonces, como ya habíamos manifestado, hay un acuerdo, de modo que este sector del transporte levantaría este paro de veinticuatro horas. En nuestras próximas ediciones les estaremos brindando mayores detalles al respecto de estos acuerdos. De esta manera, ponemos punto final a esta edición de noticias. Muchas gracias por su atención. Permiso. Gracias.